Jenny Rivera fue una de las cantantes más importantes del regional mexicano, aunque lamentablemente falleció en un trágico accidente de avión en el año 2012, dejando a sus miles de fanáticos desconsolados. Chiquis Rivera junto a sus hermanas Jackie y Yenica este 20 de julio durante los 20 años de Premios Juventud, le rindieron homenaje a la diva de la banda presentándose por primera vez juntas sobre un escenario. Es un momento súper emotivo, sentimientos encontrados porque la parte de artista para mí es como que tengo que ser profesional, pero luego la parte de hermana, de hija, contó Chiquis en entrevista para People respecto a las emociones que tiene por ese momento. Jackie Rivera, quien es otra de las hijas de la cantante, explicó que durante los ensayos a los Premios sintió ganas de llorar pues preparar la presentación ha sido un tanto difícil para ella. Cabe destacar que antes de subir al escenario con sus hermanas, Chiquis Rivera se presentó junto a Snowta Product, una rapera con quien acaba de estrenar una nueva colaboración llamada Annie Muerta, en la cual habla del hate que recibe en redes sociales. Así fue el homenaje de las hijas de Jenny Rivera. Comenzó con su hijo Johnny sosteniendo una rosa blanca. Poco después, la voz de Jenny Rivera resonó en el escenario de Premios Juventud, en el cual la gran señora estaba hablando de sus hijos y lo que luchó y se esforzó en su vida por ellos. Un micrófono color blanco lleno de rosas apareció sobre el escenario y momentos más tarde salieron las hijas de Jenny Rivera a cantar una canción llamada Pedacito de mí, vestidas todas de blanco para cantarle a su madre, a quien perdieron hace más de 10 años. En el fondo, varias fotografías de Jenny Rivera aparecieron en las pantallas, lo que conmovió al público en el foro. Y finalmente Johnny subió con sus hermanas al escenario y los cuatro hijos de la diva de la banda se abrazaron.